Bueno, hoy nos visitan el presidente, nuevo presidente de la promotora de turismo y cultura, Enrique Ruiz Díaz, acompañado del tesorero Ronnie Jansen y Booby Derper, que ya hace varios años se dedica a la comercialización de los stands en el Parque Juan Fortis durante la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor. Bueno, parece casi prematuro hablar de la fiesta ícono de Monte Carlo. En este momento, cuando comenzamos el año, sin embargo, es una charla que nos merecemos, un debate que nos merecemos entre todos, porque a la hora de hacer la fiesta no hay quien no opine acerca de qué espectáculo traer, cuánto se tiene que cobrar, qué hay que exponer, cuánto tiene que estar el menú. Es decir, todos opinamos, pero a la hora de trabajar no son muchos los que se ofrecen o aparecen. Eso es una verdad, no hay que molestarse, es así, tenemos que corregirlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a escuchar a quienes están inmiscuidos en los trabajos, a los miembros de la promotora. Bueno, gracias por estar. Enrique, ¿asumiste la presidencia hace cuánto? Hace poco. Bien. No hace, no hace mucho, hace dos meses. ¿Qué pasó? ¿Hubo? ¿Decidieron cambiar? ¿Izasi decidió dar un paso al costado? Nuestro presidente decidió renunciar con voluntad propia, no hubo ni... No hubo internas. No, 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 trabajamos lo más bien con él en los fiestas. Sí. Bueno, hoy hablábamos con los chicos temprano y nos preguntábamos, ocupar cargos dentro de la promotora a veces insume un tiempo que uno no tiene, si tiene su propia actividad laboral, la familia y además hacerse cargo. Claro, sí, sí. No es fácil. No, no, la verdad que no, no es fácil. Y encima te critican. Un tiempo. Porque la verdad que entras al paredón de los fusilamientos. Sí, sí, hay muchas cosas que uno por ahí tiene que dejar de lado, de que es cierto lo que decís, aparte, ¿no es cierto?, ocupar nuestro tiempo libre, ya que tenemos nuestro trabajo cada uno de nosotros, preocupar nuestro tiempo libre para dedicarnos a lo que es la promotora, a un trabajo que es para el pueblo, ¿no es cierto? Claro. Sí, ese... Y muchos deben pensar, bueno, empiezan unos meses antes, un par de semanas antes a trabajar para la presentación de la fiesta. Sin embargo, entiendo que desde ahora ya tienen que empezar a organizarse. Y nosotros ya prácticamente tendríamos que estar trabajando ya para presentar ahora una nueva adicción de lo que es la fiesta de la cerveza artesanal, que saldría... Claro. ¿Cuándo sería? En julio saldría eso, en las vacaciones de julio siempre sale. Ajá. Y bueno, y después... ¿Hay intenciones de llevarla al parque este año? Este año sí, sí. Qué debate ahí nos merecemos, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, ese ya es un pequeño debate ya que entramos ahí en la comisión, ¿no es cierto?, pero yo creo que sí, que va a salir en el parque este año. Claro. En términos de infraestructura, de belleza, de organización, es lindo el parque, pero la plaza como que queda más a mano, ¿no? Sí, sí, mucha gente nos dijo de que el año pasado, por ejemplo, le hicimos la pegada cuando hicimos la fiesta en la plaza. No fue una cosa decepcional, masivo, muy masivo. Pero por ahí, como es una fiesta del parque, nosotros queremos que el parque tenga vida, que se explote todo el año, ¿entendés? Entonces, tendremos que llevarla sí o sí nuevamente en el parque, así que vamos a ver cómo... Vamos a ver que va a ser un interesante termómetro para ver el comportamiento de la gente. Sí, la verdad que sí, hay que ver qué opina la gente. Nosotros mismos, dentro de la comisión, estamos ahí, por eso estoy deliberando, a ver si hacemos de vuelta en el parque o lo hacemos de vuelta en la plaza, pero más seguro yo creo que va a ser en el parque, así que estamos trabajando en eso. Rony, te metiste en camisa, ¿dónde se va? Sí. Ya ni te vemos caminando en el circuito biosaludable, no tenés tiempo, ¿cómo es la cosa? No está fácil ahí. No está fácil. Pero ahora, por ejemplo, estamos con el tema de arreglar el laberinto, porque estaba todo mal aquí, la gente viene a querer ver el laberinto y está inutilizado. Sí, ya vamos a hablar de eso porque es el tema grueso del programa. Pero, a ver, empezar a hacerse cargo, porque ya casi fueron con pocos meses de anticipación que conformaron la nueva comisión y, bueno, vos te encontrás con un panorama, todo es deuda. Y todo hay que pagar, no tenés oxígeno. ¿Un poco así fue resolver la última fiesta? La fiesta sí fue así. Gracias a los comercios acá, a distintas personas que colaboraron, que también me dieron, me facilitaron materiales para dejar bien el parque otra vez. Estaban mal los techos, yo les conté muchas cosas, muchas cosas estaban mal. Claro. Por ejemplo, el pasto estaba, todo estaba... Yo recuerdo que hicieron una comisión de limpieza los sábados, ¿no? Sí, los baños también estaban mal, el agua no funcionaba, había caños rotos, se había sacado hasta de la pared, sacaron el enchufe del... Muchos robos. Sí, muchos robos y por eso ahora también tenemos seguridad y todas esas cosas. Claro, que también hay que pagar. Sí. El tendido eléctrico también por ahí, que eso fue una gran pérdida para el parque porque ahí fue la mayor cantidad de plata. Sí, yo recuerdo que la provincia tuvo que subsidiar un poco, si no era imposible. Fue terrible. O sea, yo me atrevo a decir lo que le toca a él, pero nos costó volver a activar el parque 10 millones de pesos, así te digo. Claro. Con esa plata se pudo volver a reactivar el parque. Y cuando ustedes se hacen cargo, la gente dice, bueno, tienen que hacer la fiesta. Pero claro, desde afuera uno dice, sí, hay que hacer, pero no tenés cable, la infraestructura tenés que mejorarla, mejorar el agua, es complejo. Nadie va a entender, no, me robaron, no podemos. Claro, no. Lo tenían que hacer de alguna forma. En realidad nadie no entendía, pero gracias, como dice Ronnie, gracias a la colaboración de mucha gente, mucha gente, el municipio también aportó su parte y por ahí provincia también. ¿Cómo es? Pudimos hacer la fiesta, ¿no es cierto? Y creo yo que salió de la mejor manera. Obviamente hubo errores y detalles, pero para el año que viene ya sabemos cuáles son. Y es lindo porque por ahí la gente nos marcó esos errores que tuvimos y esos pequeños detalles que por ahí ya sabemos que para el año que viene tenemos que volver a mejorar. Por supuesto. Así que. Bueno, y mucha inversión. Sí, mucha inversión. O sea, no, no, ganancias prácticamente no se vieron. No, no se vio ganancias porque calculamos de, o sea, yo saqué a cuenta en muchos lugares, también la gente que trabajó ahí, también tuvimos que comprar las flores para decorar el parque. Claro. Todo eso hay que pagar, hay que pagarle a los floricultores de la zona, ¿entiendes? Entonces, ahí se va mucho dinero. Y no es fácil el parque dejar con colorido, el pavo real, que la gente dice, pero este pavo debiera ser, sí, bueno, hay que hacerlo, nadie te regala nada. Dos meses antes estaban empezando a trabajar y para poder dejar bien eso, para poder dejar en forma. Y encima con la imposibilidad de tener el laberinto como entrada también. Sí, como un objetivo. Bueno, Bubi, ¿hace cuántos años que estás ahí en la comercialización de los stands? Los últimos años creo que se vendió prácticamente todo, post-pandemia sobre todo, ¿no? Bueno, hace 17 años, un día, Valdemar Laban, cuando estaba de presidente, me dijo, era Rodolfo Spelling, era el vendedor de stands, me dijo, bueno, Rudy, ¿no quieres seguir? Y yo no tenía idea, hicimos una reunión ahí en el cuartel, me acuerdo, y me dice, este, Bubi, tenés que hacer esto de toque. Hicimos la primera expo, ¿sí? Con él, igual que tuvo, no el éxito quizás deseado, pero tuvo éxito en su momento, y después, bueno, apuntamos a la fiesta de la flor, para eso con mi señora recorrimos toda la provincia. En ese momento había 32, 35 stands, más o menos, era la fiesta, ¿sí? Sí. Empezamos a caminar un poco. No estaba pavimentado tampoco, me parece. No, no, bueno, sí, esas son gestiones que hicieron distintas comisiones directivas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí empezamos a batallar un poquito, y bueno, hoy, felizmente, en los últimos años ha sucedido esto de que estamos prácticamente al límite de lo que es el parque en la venta de stand, pero es una lucha. Antes había pocas fiestas y hoy tenemos que luchar con las fiestas que hay alrededor de la zona, llámese Festival del Emprendedurismo en El Dorado, que tiene stand económico, que todo el mundo puede hacer, Puerto Rico, que tiene su expo, Región de las Flores, que coincide una semana antes con la fiesta de las flores, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que luchar contra eso, porque la fiesta de las flores es única, ¿sí? Uno siempre te dice, pero que sí queremos tener maquinarias y esas cosas, y bueno, el parque tampoco nos da para más, ¿sí? Y la gente tiene la costumbre de compararnos, ¿sí? Sí, pero... Como la Expo del Dorado, que fue una cosa masiva, ¿cómo no hacemos lo mismo? Pero está bien, pero yo creo que a veces comparar y copiar lo bueno es importante, pero nosotros tenemos un reglamento muy especial, ¿sí? Donde las instituciones son las personas que manejan todo lo que es gastronomía. Yo quiero que vos expliques cinco minutos de eso, si lo podés... Tóngase una pausa, me dice, pero después si podés explicar, porque si se entiende eso, como que se va a abrir un panorama mucho más fácil de entender, ¿no? Cómo está compuesta la promotora y cómo funciona. Si vos me permitís, antes del corte, sí, ahí va a aparecer un teléfono en la pantalla. Sí, yo no soy parte de la promotora, pero sé que Enrique y Ronnie están desesperados. Hace falta apoyo, colaboración de combustible, lo que sea, sobre todo combustible para el laberinto. Va a salir un teléfono abajo, aquella gente que de bien, que quiera colaborar, ahí está el teléfono, se contactan con Ronnie. Gracias. Bien, hacemos una pausa y después vamos a ir con este tema, por supuesto, recién empezamos. Corte y volvemos. Corte y volvemos.